Yo lo que siento es una necesidad de aclarar un tema de cuestión. El tema de cuestión es que va a acabar, tiene que ver con la estrategia como se necesita de la provincia de Misiones y que lo que yo a su vez termine de alguna manera permitiéndome un par de minutos para destacar y argumentar el rol, el criterio y por sobre todas las cosas la intencionalidad y el pensamiento que tienen algunos medios, algún medio periodístico de la provincia de Misiones. ¿Por qué es cierto? Porque todo estos 20 días apareció en la campaña digital y la enorme nacionalización que tuvo este. Parte de una nota que con Real Valencia, un medio periodístico de la provincia que estaba como diciendo que yo estaba buscando fans para mí. Si eso hubiera sido cierto, claro que hubiera sido una barraña. Pero cualquiera en la provincia de Misiones, usted en los medios, sabe dos cosas. La primera es que hace un año y medio, por ahí, que venimos profundizando nuestra estrategia de producción de turismo, en la web, que lo he dicho públicamente en repetidas veces, incluso en los informes a la gestión legislativa. Lo hemos presentado, lo hemos analizado por el sector privado. Yo personalmente fui subiendo a mi cuenta de Twitter, que sí es la que opero, el resultado, la cantidad de vista que iban teniendo los videos. Es un pulgo conocimiento que desarrollamos en una plataforma que se llama Experiencia Misiones y sinergizamos a esa plataforma cuando al Facebook, al Twitter, al Facebook, porque entendemos, y porque yo no voy a explicar por qué, entendemos que la forma más económica y más eficiente que tenemos hoy para promocionar el intercambio. Hay Real Valencia porque se sabe eso. Yo al base de Real Valencia porque se sabe que tengo opero en la cuenta de Facebook. Cualquiera de ustedes en los medios periodísticos, cuando quieran seguir o alguna opinión mía, no van a la cuenta de Twitter, no van a la cuenta de Facebook. Yo tengo una cuenta de Facebook, esa que se abre, y que un cartel de 350.000 seguidores conocí en la cuenta que abrimos de Experiencia Misiones. Sabido de esto, está en el sitio de la clama que habla, dice, es que genera un impacto de todo el medio, en algunas áreas nacionales. ¿Qué tiene que ver claramente con el hecho constante de intentar juzgar que los gobernadores del norte somos unos descelebrados que no tenemos criterio como para asignar los recursos? Pero además, incluyo y creo que quedamos presos en un debate que se vive en el Tama Grande. Digo esto, a mí me encantó la campaña de Córdoba previada a las vacaciones de julio, cuando le escuchaba al gobernador de la Sota, a él personalmente, decir que se lo happy venía a Córdoba. A mí se sabe cuando hacía la fe. Alguien criticó esa campaña, claro, porque estaba pautada de esa fe. Estaba pautada de esa fe, pero eso no lo criticaba. Y yo puedo asegurar que habrá superado por lo menos por 10 lo que nosotros gastamos en la fe. Está bien la campaña que hizo en la campaña. Con la campaña que hagan cualquiera para progresar, si les digo, está claro que está bien. Lo que sí, claramente, no cae sin tanto que uno utilice la web, para que uno utilice la web. Sencillamente porque no se sucesivo a las encuestas hace bastante tiempo. Acá te vuelvo, estaba por fin, estaba por acá. Bueno, la cuestión es que el 68% de la gente que vivía en la provincia de Misiones decidió venir a Misiones. Y, claro, como lo hacen ustedes, como lo hacemos todos cuando estamos organizando y armando nuestro viaje, buscamos nuestro destino en la web. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ya hace más de un año? ¿Qué le damos en la página que se llama Misiones de Misiones? Esa es una página de internet. Y la hacemos la titular por los distintos portales, las distintas redes, y, por supuesto, todas las cosas con los controles de búsqueda. ¿Qué es lo que es el contrato? Se contrata publicidad. Y no es una publicidad que está ahí en la radio, o en un canal, o en una página mundial. Cuando uno contrata a Misiones, uno contrata el motor de búsqueda y la preferencia. Quiere decir, cuando se acceden con distintas palabras, que puede ser fin de semana, largo, vacaciones, en el caso, aparece lo que pone dentro de recursos, en el caso de Misiones, en las primeras líneas del motor de búsqueda. Y eso hace que la gente acceda a nuestra página de experiencias de Misiones. Eso contratamos en Misiones. ¿Qué contratamos en el caso de YouTube? Contratamos exactamente en los baños de promoción y con los primeros puntos de búsqueda, en algunas determinadas horas, en el video de mis emisiones. Y además, se contrata una publicidad en Facebook y se articula para que la gente se interactúe en Facebook. Ustedes tienen acá una presentación que pueden ir pasando y pueden ir viando del éxito que ha tenido esta campaña. Porque el kit viaja articula y funcionan las redes sociales. Antes de recibir viaje, buscan la web, buscan Google, mira en YouTube, a los lugares que puede ir. Cuando va de vacaciones, va subiendo las fotos. Y es por eso que nosotros decimos, tenemos que medir a cuánta gente le gusta. Y si alguien dice, a China le gusta Misiones, bueno, a mí me gusta que nuestra página tenga más seguidores. Porque imagínese, al tener una página con la mayor cantidad de señores, todavía nos faltan los 150.000 para alcanzar a la búsqueda, que fue los primeros que hicieron esta tarea tan fuerte. Cada uno de ellos, como esta, la comunidad que está, o sea, ese amigo de esta página de Facebook y de Misiones, todo lo que se va a ramontear y todo lo que vaya a ramontear y promocionando nosotros, es la promoción más económica. Por eso que buscamos a los seguidores del FEMU, y esto no lo hace, son Misiones. Esto lo hace la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la que más lo hace, salta, un tal de estos fútbol de noche, y van a terminarse en un torneo. Y luego, bueno, el segundo trecho, y yo no voy a pagar esto, y bueno, eso fue lo que con real malicia se publicó y se hizo como que era una promoción. Y yo no voy a pagar esto, y yo no voy a pagar esto.